El presidente, llegando a una visita a Puerto Montt, en la puerta del Tebal, la baja de la escalera siempre es complicada. Traicionera. Sí, porque puede tener un trastabillón, un trocánico de clima. Esto califica paporrazo. Se cayó la primera dama. Mano Fidel, perdonadme. Mira, mira, mira. No, esto es... No, esto es... No, esto es... Después de estado uno... ¡Ay! Pero cayó con dignidad, fíjate. Imagínate que sí. Se agarró un pie. Menos mal. No es más a mano. Pero... Pegarse en las canillas, compadre, con las canillas. Focó de esta situación, que estaba bien, que sintió mucha vergüenza, y ahora el mandatario advirtió que aparte de regalarle el chocolate para compensar, va a ser él el que baje primero. Entonces, si se cae, ya se cae encima de él. Pero sé que ella se mató de la risa y bromeó durante todo este día. Ahora, le digo, no le va a doler ahora. Es el tirón del brazo. Creo que el dolor, el mayor dolor fue la vergüenza. Ahora, en los chocolates lo iba a pagar él. No sé, pero... No, que es ilusión. Esto fue cerca de las 11 de la mañana del día recién pasado. De voto, la primera dama, yo creo que salvó bien. ¿Salvó bien? Sí, 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 todo bien, pero no mal. Continúo. Bueno, reflejo en la semana. Voy a dar un micro desgarro que el culo y yo en el brazo. Y fíjate que con la otra mano apoya. No, dijeron que no tenía nada. Está en pegada. Oye, de la política te cuento ahora en Perú. Homenajean a la hija de Fujimori, que es hoy día una líder política importante en el Perú. Bueno, cumplió 35 años Keiko Fujimori. Keiko es la hija del ex presidente del Perú, que está preciosa. Pero Keiko era una boca. Escúchame. Libera encuestas. Como estaba de cumpleaños, la agasajaron y le hicieron el show de thriller. Otro político, incluso el médico de cabecera Fujimori. Y en un show completo con ropa rasgada, con vestuario, con maquillaje, con todo. Estamos viendo a Carlos Rappos, Cecilia Chacón, Marta Moyano, Alejandro Anguinaga. Y además del médico de cabecera, como te contaba, de Alberto Fujimori. Y que fue ministro de salud entre el 99 y el 2000. Estos políticos subieron el escenario y así festejaron el cumpleaños número 35 de Keiko Fujimori. Déjate de broma, puede ser la próxima presidenta del Perú. Tiene muchas posibilidades. Te vas a hacer broma. ¿Veis? ¿Eh? ¿Qué está en el gabinete? Este no es el gabinete que tenga ella. Te lo presento. Sí, ese puede ser el ministro de defensa. ¿En serio? ¿En serio? No, hombre, está todo con la chaca. ¡Oye, el amor con ocho X! ¿De un sentido del humor? ¿Por qué la política tiene que ser tan grande? Y esto es un milagro. Los pereros son bajos ahora. Esto es un milagro y no hace pensar que lo que pueda ocurrir con Gustavo Cerati también pinte para bien. Estoy hablando de Bret Michaels. En American Idol se presentó el hombre con su gorro vaquero y cantando. Recuerde que lo operaron hace poquito. Mira, ¿no? No, no, no. Momento emotivo porque canta junto a Casey James, segundo finalista de American Idol. Mira. Qué buena la versión. Es más rápida, ¿no? Este es el que... El nuevo realismo, ¿no? ¿Eh? Hola, chico. Recuerda que tienes que operarlo otra vez. Tiene un hoyo en el corazón. Tiene más instrumentos. Yo creo que la velocidad es la misma. Es menos plan. Sí. Tu Monterrame, le ha pasado todo y ahí está tocando. Bueno, hay una canción. No, pero le echan mal, a veces le echan pura rubia. Sí. Every rose is a song. Every rose is a song. Cada rosa tiene esa espina. Every rose. Es clásico de los 80. Así claro, un... Después son. Tu vocalista, Bret Michaels, ahí presentándose a American Idol, diciendo estoy vivito y coleando y sigo rockeando. ¿Vivito y qué? Qué bueno. También. Y arriba el rock. Te voy a contar que esta es una idea que a todos se nos puede haber ocurrido, pero nos dio una lata horrible hacerla. Pero la haría sido buena. A propósito de lo que hablábamos ayer, que te hubiese gustado hacer a los 20. Y después te arrepentís. Pero esto nos haría arrepentido. Un tipo se sacó durante 8 años una foto todos los días. La juntó en 100 segundos. Y este es su cambio. El mismo tipo, en 8 años, una foto diaria. Todo es perilla, ¿eh? Sí, como quiero. Mira los cambios de peinado. Listo a los lentes. Listo a los lentes. Mira, mira, mira. Se conservó bien en el tiempo, ¿eh? Pero no envejece nada. No se envejeció. Ahí va. Sí, va. Mira, los cambios de look. Se pegó el corte de pelo, ¿ah? Le costó. Mira, si al final hace un compartido de la primera foto con Luis. Mira, el tabique lo sigue teniendo desviado para el lado izquierdo, ¿eh? Sí. Pero ha pasado por toda la onda. Sí, pues claro. Bueno, solo chorro. Hasta pelado el rape. Mira, mira. Mira el bigote. Bueno, esa fue la época bigotón. No, pero le bailaba el bigote. Ocho años en cien segundos. Así era, Carola. Ocho años. Bueno, excelente. Bueno, bueno, bueno. Cambió. Como dicen los grandes místicos, es la primera y la última la misma persona. Mira, oye, y no hay tiempo que perder. En ese intento no tú empiezas desde ya a sacarte una foto todos los días. ¿Por qué no? Oye, te cuento. Iron Man se escogió. Información última. Ahora sí. Un padre. Sí. ¿Cómo se llama? Un padre fanático. Pero no. No le copiaron la jadera. Convirtió a... Pero es como la jadera. Sí, pero no. Melo, melo. Pon atención. No. Es un padre que toma a su hija. Ah, y lo hizo como si no. Como si no. Como si es una historia de cómo habría partido Iron Man. Claro. Dice un... Acá de crear la última arma. Ay, mene. Ya. Ya. Ya, buenísimo. Lo hizo un papá orgulloso a su vez. Arctic Boykin. Lo subió a internet después de que lo creó. La guagua olvidó que es su propia hija. Buena, el silencio. Qué buena. Buena, ya. Buena, ya. Buena, ya. Buena, ya. Mira, mucha. Quien lucha. Extraordinario. Los que venimos son los ositos de peluche. Uy, bueno. Son como los de las pilas. Oye, bueno. Con los conejos. Correcto. Lo que se puede hacer con un computador, no. Iron Baby. Iron Baby contra los conejitos de peluche. Sus ansísimos enemigos. Mira. Mira. Ahí llegó la casa. Otable, compadre. Esta otra viene de Chile y aquí al revés. Habla de una hija tratando de ayudar a su padre. Esto ocurrió en Aysén. En una mega maratón que se hizo a propósito de las glorias navales. Sí, sí. Se paró el tiro. Mira cómo cae. Cayó feo. Cayó de... Eso duele. Oye, el carro hueón de así. Se salvó por la nalga. Cayó de potos. Y el dolor de coxis que le dio. Cayó de potos. Pero mira, se repone rápido. Muy ágil. Y ayuda a su padre que quedó más preocupado. Mira. Ya está. Le hace el kit. Ya está. 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 A ti todo duele más. Vamos a otro video. Voy con este otro. Esto es dedicado a las mujeres que creen que manejan bien. Ponga mucha atención. Es una prueba más de que las mujeres no todas manejan bien. No estoy en contra de las mujeres que manejan. No, la mayoría de las mujeres que no manejan bien. La mayoría de las mujeres que no manejan bien. Una prueba más irrefutable. Sí, se habla de las Javieras. Y hay algunas que son buenas para chocar. Mira. Prueba semi-irriculada. En una mamacina, el minimarket que acompaña por lo general a estos centros de distribución de combustible. Sí, claro. Está ahí. Y parece que no. Siempre se está subiendo al auto. Fíjate, la puerta se está subiendo al auto. Siempre confunden. Ahí va para atrás, ya. Algunos cambios. La red. Mira, ahí reculó. Ya venía mal. Cuidado con la cara. Oye, que he hecho que no le gustó la oferta que había en el local. No sé si no había atendido. No tiene tiempo para reaccionar. ¿Qué pasa, hijo? No le pasó nada. ¿Cómo viene el chaval que venía, viste? Confundió seguramente la R con la R. Bueno, ese es el problema de los autoautomáticos. Y te tengo el último. El último de esta noche. Flashmob. ¿Qué es lo que era un flashmob? Era cuando todos se juntan para hacer una presentación y coreografía artística espontánea. Esto ya mutó. Ya mutó. Es otra cosa. ¿Qué es? Ahora hacen flashmob, también lo están grabando, pero provocan como unos desmayos de repente. La gente queda, pero... Me gusta más esto. No, pero esto puede matar a alguien del corazón por mucha tensión. Esto no es sin par. Es el cámara de distrito. Aquí no hay baile por medio. Quita el capo, que antes va a ver nadie. Tranquilo. Mira, qué turrio esto. No voy a bailar todavía, ¿no? Se desmayó. Tranquila. Es la onda de desmayarse. Ah, pero como que se desmaya uno. Ah, los que estén ahí, los que estén implicados. A ver si no está involucrado. Ah, pero esto no es un solo espacio. Los flashmob que veíamos antes, en ningún solo espacio, toda la gente se empezaba a unir, ¿cierto? Mira, y el tipo que quedó pagando ahí, que no se tira, que no va a ver aparte el juego. No está dateado. Sí, igual, no, igual que es como loco, ¿no? Mira, pues si a la veces... No, igual que nervio, porque imagínate que se te caiga todo. Sí, tú ves, algo está en el aire. Claro. Es como en la película, pues. Es como en la película que se empiezan a desmayar. Es como en la que traje como Torchwood. We are coming. Mira, mira, mira aquí. Esa, mira. La gente se desmaya, mira. Uy, la gente queda pagando. Es como la ceguera, ¿leíste el libro? Sí, impresionante. Está buenísimo. Impresionante. Mira, mira, mira. Pero te puedo provocar una... Es que lo más loco es que la gente enganche y esté súper dispuesta, o sea, qué entusiasta la gaya. Es verdad. Qué loco, igual. Es verdad. Oye, no me gustó. Te lo más loco, perdóname, pero te lo toques allá. Sí, no, me siento súper mala. ¿No te sientes bien? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te quiere ir a tu casa? Sí, me quiero ir a mi casa. Miniliza. Me disculpan que... Sí, Andrea. ¿Quiere que la acompañe? No vuelve. No, no, no. Me voy sola a la ciudad. Pobrecita. Ya, mejorate, nos vemos mañana. No, 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 no. Acuéntate. Sí, no, acuéntate. Chao, chicos. Yo la veo tan buena. Es que lo bueno de Andrea, lo bueno que vive cerca, no tan lejos, entonces...